Y entonces, el programa actual, claro, es que esto, si lo cortas y lo pegas, entonces ya no es... se me ven las piernas moverse, es como la mitad mía está en una parte y la mitad mía debajo en otra. Concentración. Estamos grabando un programa con todo el cuerpo y la mente. I am the body. I am the body. I am the body. ¿Quieres ver mi body? No. ¿Quieres? ¿Quieres? Yo quiero. ¿Quieres?